Estamos con gente del Rotary y también de la Dirección de Protección Ambiental para hacer algunos anuncios que tienen que ver con un trabajo en conjunto con algunas campañas que están desarrolladas. Sí, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más juntamente con la Municipalidad, en este caso con la gente de la Dirección de Tránsito y de Medio Ambiente. Vamos a iniciar una campaña el día sábado y domingo consistente en distribución de distintos puntos estratégicos de la ciudad de unas bolsas ecológicas con un mensaje. Un mensaje que dice, yo quiero tránsito seguro, bajemos un cambio. Esto trae como aparejado que vemos muy a menudo que de los vehículos arrojan desechos, alimentos y demás, y bueno, esto sería un motivo de que esos conductores o distraídos o como queremos llamarle, arrojen su desperdicio en su bolsa ecológica que vamos a estar entregando. Y el día 23 y 24 vamos a iniciar nuevamente la segunda campaña de recolección de desechos tecnológicos. Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para acercar su desecho tecnológico? Bien, nosotros vamos a estar en el punto de encuentro, va a ser nuestra sede de Rotary Club, ubicada en 12 de octubre 1476. Ahí pueden llamar o pueden acercarse y nos dicen, bueno, mirá, tenemos tales efectos para poder retirar porque a veces resultan incómodos, son pesados o no tienen. Nosotros vamos a llegar hasta su domicilio y pasaremos a retirarlo. Bien. Oscar, para por ahí la gente que está viendo y no tiene bien la certeza, ¿a qué se denomina desecho tecnológico? Es el RAE, o sea, siempre estamos con un lado llamarlo como sigla RAE y la idea es todos aquellos residuos electrodomésticos, domiciliarios, como aquellos todos tecnológicos, celulares, computadoras, todo lo que sea electrónico. La verdad que el año pasado lo hicimos, la primera campaña, esto viene a raíz de un convenio con el Ministerio de Justicia y el municipio donde se llevan al servicio penitenciario de Olmos, ahí hacen un desarme total, algunas reparaciones, reubicaciones y no, la total, desarmado total de estos productos. Entonces, ahí comenzó la primera campaña, la verdad que fue excelente, tuvimos muchas respuestas de colegios y domicilios particulares, donde casi llenamos un equipo cerealero de estos residuos y bueno, nos fue muy bien. La verdad que esto, antes de ir a tirarse en la calle, la verdad que tiene un fin, o sea, van para, genera un trabajo, aquella gente que está en el servicio penitenciario y además también un producto reparado que van a instituciones también educativas. Ahora, esa sería la segunda campaña, la verdad que también tenemos buena expectativa de que realmente juntemos bastante y bueno, invitamos a todos, como decía Fabio, que lo estaremos recibiendo el día 23 y 24 en el Rotary y si no también llamar a los teléfonos, los pasamos a buscar o también se comunica a la oficina de ambiente para pasarlos a retirar. Bien, en la primera campaña la gente acercó, ¿se prendió a esto? Sí, respondió bastante bien, nosotros habíamos previsto hacerlo un solo día, pero teniendo en cuenta que el día de semana hay colegios, hay instituciones que tienen desechos y bueno, nos han llamado y decidimos prolongarla el día viernes y sábado. Así que ya nos están llamando para pasar a retirar esos efectos, así que confíen que nosotros vamos a pasar a retirar esas cosas por sus domicilios, aquellos que no puedan acercarlo.